hola hola amigos bienvenidos a este vídeo de plantas versus zombies 1 aquí tratando de llenar mi acuario de zombies pero se han muerto varios ya voy a ver cuántos puedo llenar voy a intentar llenar el tablero de zombie buzos hasta cuántos cuántos creen que tengo cuántos creen amigos muy difícil contarlo cierto de que no se mueran que no se mueran se puede llenar el llenar el acuario de zombies zombies buzos se murió uno allá atrás dos hoy se están muriendo hoy se murió otro vamos a estos zombies no se acercan se murieron dos ahí amigos bueno ya tengo muchísimos vamos a ver no se sigue muriendo vamos por otra lea de zombis ahora listo, esta será la última se murió otro zombi amigos, no puede ser muchos, muchos, muchos por qué no puedo poner, por qué no puedo poner se murió otro se murió otro se murió otro amigos están muriendo muchos, no los veo bueno amigos ahora está ahí, estaba esperando a que me saliera una planta sensi, tenía muchos muchos hombres, pero no yo creo que este nivel ya ha salido tengo que ir a explorar otros niveles para conseguir mis plantas que me faltan me faltan 5 plantas del acuario bueno amigos, si les gustó, regálenme un like suscribanse al canal y les espero en los próximos videos no se mueran no se mueran no se mueran ya vamos a llegar a mil ya vamos a llegar a mil llegamos quería tener más perros hasta la próxima chau no se mueran